Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Real Betis Balompié ha logrado regresar esta última jornada a los puestos de Champions tras vencer al Rayo Vallecano por dos goles a uno. El equipo de Manuel Pellegrini sigue creciendo y su ambición comienza a aumentar. De esta forma, ahora los verdiblancos barajan a dos jugadores del FC Barcelona con los que los culés no tienen pensado contar y que podrían ocupar un sitio en la plantilla del Benito Villamarín. Y de estos dos futbolistas vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir, como no, que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Euro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues ojo, porque el primero de ellos es Héctor Bellerín, cuyo deseo es fichar por el Real Betis desde que se marchó al final de la temporada pasada. Ojo, el otro es nada más y nada menos que Iñaki Peña, el portero canterano del FC Barcelona que gusta y mucho al cuadro sevillano en aras de que luche por el puesto de titular en la portería. Ambos nombres son realmente muy interesantes y podrían ser abordados durante el mercado invernal. Recordemos, además, que Héctor Bellerín termina contrato al final de la presente temporada, un Bellerín que además estaría más cerca del Real Betis que Iñaki Peña. De hecho, las circunstancias del lateral derecho ahora en el FC Barcelona, que ya tiene pasado Betico, ya sabe lo que es estar entrenado por Manuel Pellegrini, incitan mucho más al club verde y blanco para apostar por él, ya que es además el deseo por ambas partes y podría llegar la próxima temporada como agente libre. Por otro lado, la operación de Iñaki Peña es algo más compleja, aunque eso sí, no es inviable si hablamos de una cesión, sobre todo si es simple, pero es probable que el Betis quiera guardarse una opción a compra. Habrá que ver, así pues, cómo evolucionan las negociaciones entre las partes a lo largo del mercado. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál de estos dos jugadores te ilusiona más para el Real Betis? ¿El lateral derecho Héctor Bellerín o el portero Iñaki Peña? En el caso de la portería, dependerá de qué termina pasando con Ruiz Silva. A mí Iñaki Peña me parece un portero de muchas garantías y que creo que ya a día de hoy tiene nivel para la primera división. Lo demostró en sucesión al Galatasaray y ahora está prendiendo de uno de los mejores porteros del mundo, como es Marc-André Ter Stegen. Y en el caso de Héctor Bellerín, ahí sí que estamos hablando de una necesidad inmediata por parte del conjunto verde y blanco. La única lástima es que el equipo de Pellegrini tenga que esperarse a que finalice la temporada porque realmente urge un lateral derecho y parece que esta temporada no va a tener Pellegrini el que quería, que no es otro que el ya ex del Arsenal. Lo dicho, ¿tú cómo lo ves? ¿Tu opinión? Evidentemente es muy importante para nosotros y para saberla, evidentemente, te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal por tan solo 3 euros al mes, es sin duda la mejor forma que tienes para ayudarnos. Y muchas gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Real Betis o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.